Llorando en silencio Lo malo es que yo me enamoré del galán Yo me sentí tan celoso que mi secreto te confese Tú me miraste a los ojos y otra novela yo comencé Los dos personajes seremos tú y yo Tendremos así nuestro idilio también Pondremos en nuestra novela de amor el más dichoso final Llorando en silencio fue que te encontré Leyendo una simple novela de amor Sutil y un ridilio y me emocioné Porque yo era el autor Te dije mi linda no debes llorar Porque en ese idilio hay un triste final No es eso dijiste, lo malo es que yo me enamoré del galán Yo me sentí tan celoso que mi secreto te confese Tú me miraste a los ojos y otra novela yo comencé Los dos personajes seremos tú y yo Tendremos así nuestro idilio también Pondremos en nuestra novela de amor el más dichoso final 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 De tanjo El más dichoso final